¡Hola amores! En el vídeo de hoy os traigo el Photobooth Challenge Este challenge lo estoy haciendo con mi hermano Fernando Jasso ¡Hola amores! Y tenéis todas sus redes sociales, su canal, porque hemos grabado un vídeo para su canal también y todo En la cajita de info para que os paséis Es un challenge súper divertido, el Twister Challenge Como el Yoga Challenge, ¿cuántos challenges estoy diciendo? Pero eso, es un reto muy divertido, como el reto del yoga, pero con Twister Y decimos, challenge, entre comillas, porque no es un challenge en sí Es un programa que está en el ordena y simplemente te modifica la cara, ¿no? Y te hace, pues, en plan, cosillas graciosas Dicho esto, vamos a empezar Pa' este lado siempre, no pa' este Uf, perdón Dicho esto, vamos a empezar ¡Hola chicos! ¡Hola, qué fea! Yo soy más bonito ¡Qué envidia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero por qué me sale ese brillo tan inhumano en la frente? ¡Pregunto! ¡Eeeeh! 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 ¡Parezco! ¡Parezco Slenderman! ¡El Slenderman de este! ¡Hala! ¡Ah! ¡Parezco un pivote! ¡O sea, en plan, un bolo! ¡Eeeeh! ¡Me ayudí! ¡No te había mirado! Bueno, ahora quiere el pivón, ¿sabes? Pues por supuesto ¡Fraules! ¡Hola! ¿Habéis visto mis cejas? O sea, no, pues fuera bromas Estas son las cejas que yo tenía antes Mis cejas parecen dos gatos tumbados ¡Ah! ¡Parezco el cuadro del grito! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te hice! ¡No te hice! Quiere un besito ¡Noooo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué feo! ¡Perdad no! ¡Perdad no! ¿Puedo apoyar mi cabeza? Es que... ¡Estoy guapo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Os quería comentar! ¡Ah! ¡Pregunto! ¡Uuu! ¡Qué pena! Bueno, pues... Os quería comentar... ¡Teque, teque! Porque mi hermano me... No me deja hablar... Os quería comentar... Que... Sé que esto me favorece... ¡Oh, así no! ¡Yo quiero bailar! ¡Qué bella! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Es que es muchas! ¡Ya parece que sonolas, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Sigue contándome! ¡Sí! ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Qué cerdito! mirad que feo Judit chicos, haz un pantallazo se doy hasta lástima me has dejado impactado se le había probado un peluche a ver si lo capta yo te espero así a ver por que el peluche no me hace un reconocimiento facial se me ha salido el hombro me estas hablando a mi? no a mi me estas hablando a mi? a mi mira lo que hago, a que tu nada de esto ehh mi ojo que tengo un cabetazo ostras, que tupe Mira que Que guay Y que feo Hola Ahora parecen los muñequitos De un jugón ¿Quién es la espalda? te sale hola juntitos por lo siempre que a mi hermana te metas te he dicho que ca... soy la Kim Kardashian tia hola Nicki Minaj oh my god mira parece una pista de skate a la me my anaconda chon my anaconda chon my anaconda look back for baths on tu 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 hostia muy fuerte ¿Que mi la has? pega tu cintura conmigo que tu me llevas y yo te sigo ostras muy fuerte parece que estás andando hacia atrás es que estoy andando hacia atrás no, ya me entiendo yo que este dedo te metes con nosotros que me entero yo que te doy un culazo pero que pasa que es muy fuerte a mi no me hace culo osea no puedo entender la vida pantallazo que chico mas guapo este es mi canal mmmm por favor se acaba el mundo un ojo un ojo que mal rollo que mal rollo no 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 perrea perrea parece un pato parece un pollo dame la mano que es esto que tengo aqui blanco lo blanco eso de aqui es un ojo creo ah no es la perla muy fuerte hola adios hola ay hola barabarum barum 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 muy fuerte muy fuerte una casa una tetera una cuchara y un cucharón un plato hondo un plato llano el cuchillito y el tenedor salero azucarero cuchara yo yo tres primero así que nada amores hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado este challenge y que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabandolo algo que añadir como ya os he dicho antes os dejo tanto su canal de youtube como sus redes sociales en la cajita de info para que paséis y os suscribáis y todas las cositas así que nada suscribiros a mi canal si aún no habéis hecho dadle a me gusta si os ha gustado muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima ¡Mua!